Vale, está bien. No, no hace falta, está bien. Venga, ahora con la izquierda. ¿Eres? Ah, claro, es zurda, ahora es diestra, claro. Joder, también es el mejor que estoy. Espera un momento. La cinta esa, dale la vuelta. A la cinta esa que llevas, dale la vuelta. Ahí. Venga, déjalo, no pasa nada, Ángela. Venga, con tres. A la cinta esa, dale la vuelta. Vale, está bien.